Música Vamos, señor presidente Oigua Si toca, porque es el primero del Perú Y el mismo venido de Dios de Rigo, Sosar Rojas Ahí está, señoras y señores Vamos vinculando poco a poquito ¡Panchito! ¡Y es de trabajo! ¡La humildad! ¡Vuelven hasta el menor! ¡Es del menor de los hermanos de Pedro Pancho! ¡Gracias al siglo! ¡La humildad de siempre! ¡Choyos! ¡Ja, ja, ja! ¡Siguimos, siguimos! ¡Ahora sí! ¿Ahora dónde está el señor Alcalde? ¡Salud, salud! ¡Un saludo con el señor Alcalde! ¡Esos regidores! ¡Esta gestión! ¡Y para todos ustedes hermanos! ¡A nuestros autoridades! ¡Nos entienden a todos ustedes! ¡Nos entienden a todos ustedes! ¡Nos entienden a todos ustedes! ¡Vamos! ¡Nos entienden a todos ustedes! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Sigmodo,iguimos! ¡Siy déjenme! ¡Noice! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! Quiero invitarles Gracias a nuestros hermanos De Chincheros Nos contara Para Día de la Madre Para el día siguiente estamos acá en Oliva mi tierra linda me espera para todas las mamacitas lindas ellas nos merecen mamá yo, por eso la orquesta de la del Perón le dice si te encuentras lejos de tu tierra cuando te llama tu hermano anda, cuando te llama tu padre, corre pero cuando te llama tu madre vuela, jito vuela porque es tu padre una madre capaz de mantener a 100 hijos pero de 100 hijos no podemos mantener a nuestro papá a la gente en 8 de junio estamos en Maramara, Ongoy en Ongoy estamos Guajana, Ongoy estamos el 25, 26 27 de julio así que así sucesivamente estamos y también para Ayacucho estamos para octubre octubre nos contratan Ayacucho a GR Producciones para Selva así que todas nuestras agendas se están llenando poco a poco gracias gracias a toda la gente linda que nos contrata que nos valora eso es el orgullo eso es el orgullo para mí agradeciendo Dios nos ha dado esta carrera artística no ha sido fácil pero sí con la humildad que siempre nosotros muestramos y así con la humildad donde siga donde nos encontramos así es adelante adelante Lorenzo porque nuestra gente gracias Pancho ahora sí mientras tanto salud, salud señores y señores salud donde está la cervecita ahí está cervecita cristal y Ampay salud hermano salud, salud hermano por nuestro aniversario nada 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 nada